La verdad, y el que a mí no me da de vos, yo sé que Cristo es que a mí perdona, que siempre perdonará, y los pecados de este mundo a mí me lo sobran. Yo sé que un día Cristo volverá, por eso su venida esperaré. Yo sé que un día Cristo volverá, por eso su venida esperará, y los pecados de este mundo a mí me lo sobran. Amén. 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 Amén.